Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que ni despreción Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que ni despreción Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Pienso en ti Teγ Sloos som Altyazı M.K. Sudk Subtitulado por Jnkoil